Quiero agradecer al Sindicato de Empleados de Comercio a través del compañero Alfredo Dery y toda la comisión directiva porque realmente la apertura que tiene dicho sindicato es muy importante para la comunidad. Poder llevar deportes como rugby, patín, ciclismo, diferentes alternativas y darle un contenido social a través de la utilización del predio con los compromisos que tiene que hacerse el cargo del municipio nos permite ver cómo podemos transcurrir con otros sindicatos también. La verdad que es el comienzo, nos conocemos hace muchos años como siempre decimos vamos a hacer un trabajo en estos próximos tres que realmente va a tener un impacto muy fuerte para la comunidad y realmente agradecer nuevamente y sí, la intención es poder llevarlo adelante también con otras instituciones. Agradecido al señor Intendente, a su equipo, la área deportiva, todo lo social. Esta firma a nosotros nos permite seguir generando actividades en el área deportiva a los eventos culturales que estamos haciendo en el polideportivo en la pista de ciclismo, en lugar interno, van a hacer algunas canchas de rugby van a practicar las actividades en esa pista van a darle una utilidad que creo conveniente que nosotros no estaba ni en el presupuesto ni en el año de hacer algunas tareas en ese sector. No solo es un indicativo que es para los empleos y comercios para toda la comunidad, el Intendente nos abre las puertas para ir generando estos intercambios y a partir de ahí creo que son los buenos resultados en la utilización de, no solo lo que vivimos este fin de semana en Parque Raus, son lo que hicimos en Puerto Madryn con el camping de Puerto Madryn, sino este polideportivo de Treleo que con los fogones, el plan Pulmón Verde, está dando resultados porque vemos el aporte de un gremio a la comunidad en general, que vayan a comer un asadito en los fogones del polideportivo cualquier vecino, que utilicen los salones, las canchas que hoy están trabajándola, me parece oportuno que sea un año de mucho más comunicación con nuestro Intendente y con todo su equipo porque estamos viendo que vamos a generar mejores valores mejores tareas deportivas.